Adivina quién se muere por ti Te daré una pista Se parece a mí Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan re loco Que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero, formal y discreto Pero si tú quieres Te falta el respeto Adivina quién piense que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se hace ilusiones Tan solo con verte Que se crucen todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuviera sus precios La te compraría En serio piensas que soy yo Oh, 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 oh Que conocía Sí, sí, más gracias Música Música Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan re loco Que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero, formal y discreto Pero si tú quieres Te falta el respeto Como dice Adivina quién piense que tú eres Música Adivina quién se hace ilusiones Tan solo con verte Que se crucen todas las esquinas Y si acaso tuviera su precio Hasta te compraría En serio piensas que soy yo Oh, oh, oh Adivina quién piense que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se hace ilusiones Tan solo con verte Que se crucen todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuviera su precio Ya te compraría En serio piensas que soy yo Oh, oh, oh Ahí va ¿Dónde me faltó? Ahí le digo Música 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 Música